¡Woo-Woo Kids! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata grita ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompa Felipe? ¡NO! ¿Quién rompa Sarita? ¡NO! Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lula Kids Miremos juntos otra canción Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción Del Ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Guli, guli, guli Ram, sam, sam Arafik Arafik guli 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 ram sam sam Arafik Arafik guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik Arafik guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi 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 culi, ram sam sam Arafik, arafik, culi 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 culi, ram sam sam Arafik, arafik, culi 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 culi, ram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, ram sam sam Arafik, arafik, culi culi culi, ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, ram sam sam Arapic, Arapic, culi 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 ranzanzan Arapic, Arapic, culi 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapic, Arapic, culi 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 ranzanzan Arapic, culi 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 ranzanzan